Falta uno, falta el rey del crono. Miguel Arce, piensa bien lo que vas a hacer. Muy bien. Pero, espérate, es su especialidad. Miguelito, por favor, esto es lo tuyo. No, Miguel, suéltate, suéltate. Señores guachimanes, una cosita, nada más tengan cuidado porque estoy delicada. De salud. Un poquito delicada. Dale, Miguel Arce. Vamos. Mira esa mirada, cómo mata. ¡Uy! Ya me di cuenta que me estás mirando hace rato, ¿ah? Ana trabaja. Lo que usted diga, señora, pero hace un solazo. Si quiere, le echo un poquito de bloqueador, ¿no? ¡Ay, mírenlo! ¡Uy! ¡Qué faltoso te pone! Te voy a decir al patrón que me está molestando. Pero si yo solamente quiero cuidarla, venga por aquí que la cuido, venga. Venga, venga. Ahora, aléjate. Miguel Arce, aléjate. Sus besos saben la menta. Yo me alejo, pero me muevo muy bien de día. Pero si me lo permites, también me puedo mover muy bien. ¡Oye! No, ya, ya no, ya no. Tan sola, tan frágil, en la casa están muriéndome de frío. ¿Sí? ¿Seguro? ¡Chápanme! ¡Oye, me muero! ¡Me gusta eso! ¡Chicas, por favor, no se lo tomen en serio! ¡Perdón! ¡Apáren las luces! ¡Se acabó! ¡Se acabó todo! ¡Se me va a dar su casa! ¡Te vamos a abusar con tu mamá! ¿Pero así no era la escena? ¡Se acabó! No, no, no. Pero si empezaste con Kina de una manera, terminas con la guachimana de otra. ¿Cómo es eso? Pero esa cosa, igual es una pena que se hayan acabado los cupos de guachimana.